Enhorabuena a Donay, vencedor del segundo XC Madre del Agua en categoría Junior. ¿Qué tal ha sido la carrera? ¿Cómo te has encontrado? Gracias. La carrera era muy dura desde que empezaron a tirar del grupo adelante. Me tuve que descolgar ya a mi ritmo ya. Toda la carrera a ritmo hasta que llegué la subida de la laguneta y ahí iba prácticamente solo. Dice, toda la carrera solo. Sin nadie que te estuviera apretando por detrás, medianamente cómodo dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, ya me he conocido el recorrido. Estaba corriendo en casa y me gustó. Y bueno, con respecto a las anteriores carreras, esta también ha sido pasada por agua, ha habido frío, quizás no tanto como en la 1x2. ¿Qué tal te has encontrado? Muy bien, muy bien. Ayer corrimos y he empezado a estar a lo peor. Con el agua y el barro me divertí mejor. ¿No te ha afectado entonces haber competido ayer, haber hecho el trofeo de apertura de carretera? No. ¿No has encontrado las piernas cansadas ni nada? No, no. Tengo las piernas cansadas para estar dándome caña todas las semanas. Ok, pues nada. Felicidades y hasta la próxima. Gracias.